¿Qué es el desarrollo teórico? Estamos llegando a una situación en la que el desarrollo teórico avanza más rápido que el desarrollo observacional. Tenemos un montón de modelos sobre cómo se comporta el material alrededor de los agujeros negros, cómo se forman chorros relativistas, tenemos simulaciones muy elaboradas, pero lo que nos falta son observaciones. Hay que preguntar a la naturaleza si todo esto que estamos simulando es verdad o es papel mojado. Esa pregunta a la naturaleza, ese desarrollo observacional es lo que realmente necesita la astronomía ahora. Y el EHT en ese sentido ha sido un paso fundamental. La certeza es prácticamente absoluta porque es una imagen que se ha reconstruido utilizando algoritmos muy diferentes. Se han llegado a generar decenas de miles de imágenes diferentes cubriendo espacios paramétricos de algoritmos no lineales. Es un tema muy complejo. Pero la moraleja que nos podemos llevar es que después de todos estos testes, de todas estas pruebas que hemos realizado, el resultado final es que la robustez de esta imagen es absoluta. Este proyecto es un poco especial, en el sentido de que la observación por una parte ha sido esencial, pero lo que estamos observando es algo tan complejo, tan complicado. Es un sistema en el que están tantas variables involucradas, no solamente la masa del agujero negro y el material que lo está orbitando, sino que hay un montón de magnetohidrodinámica relativista, hay un montón de factores, de parámetros desconocidos que están jugando un papel importante en la propia imagen. Es decir, no solamente se trata de observar, sino de interpretar los resultados. Y desde ese punto de vista, tan importante como la observación han sido las numerosas simulaciones que se han realizado con numerosos superordenadores, códigos magnetohidrodinámicos muy complejos, que nos han permitido simular lo que nosotros esperábamos ver. Y a partir de la comparación entre las observaciones reales y las sintéticas, pues intentar aprender un poco sobre el agujero negro que hemos observado. Las antenas que está utilizando el IHT no se usan exclusivamente para el proyecto de IHT, son antenas que tienen otras finalidades. En ese sentido, el IHT no es un proyecto tan caro, porque no hemos construido todos los telescopios para este único objetivo, sino que nos hemos basado en infraestructuras que ya existían, que ya estaban siendo utilizadas para otras finalidades científicas. En lo que sería el coste del proyecto en sí, es decir, la fabricación de los propios receptores para el proyecto, los relojes atómicos que hemos necesitado, el desarrollo de la electrónica, etc., pues estaríamos hablando de unas pocas decenas de millones de euros, lo cual es relativamente poco. Para que nos hagamos una idea de lo poco que se está invirtiendo en investigación básica en el caso de astronomía, el telescopio ALMA, que es uno de los elementos del IHT, es hoy por hoy el telescopio terrestre más caro de la historia. Es un telescopio que para construirlo hemos necesitado que contribuyan países de varios continentes para poder hacer frente al enorme gasto de construir un telescopio donde está ALMA y con el número de elementos que tiene ALMA. Para que nos hagamos una idea, el coste de ALMA, ese coste astronómico, el más caro de la historia para cualquier telescopio terrestre, son aproximadamente 5 Neymars o unos 10 y pico Cristiano Ronaldo. No solamente nos está proporcionando el caso de ALMA o LHT la posibilidad de observar por primera vez un agujero negro, es que ALMA nos está ayudando también a aprender cómo se formó la vida en el Sistema Solar o cómo está apareciendo la vida, cómo se forman las estrellas, cómo nacen los planetas. Hay multitud de misterios que rodean a los agujeros negros. Por una parte, el caso de los agujeros negros supermasivos, M87 sería uno de ellos, tenemos objetos, tenemos agujeros negros tan masivos y vistos en épocas tan tempranas del universo que no ha habido tiempo posible de que se formen. O sea, no sabemos realmente de dónde han salido esos agujeros negros tan masivos en un pasado tan remoto del universo. Esa es una de las preguntas que quedan por responder. Otra es por qué no existen los agujeros negros de masa intermedia o por qué son tan pocos en el universo conocido. Son preguntas que realmente son grandes misterios a resolver, son las preguntas de la astronomía de este siglo.